Yo les conté que me estaban robando el internet, wey Pues resulta que ya, ahorita ya no me roban el internet, wey Pero ya me roban el agua del tinaco En la madrugada, se pasan a mi casa, se chingan el agua, wey Y se regresan, wey Que la próxima vez que yo escuche Pasas arriba de mi cuarto, wey Voy a salir con un palo, wey Te voy a lanzar como jabalina, wey Directo a la nación de ese cabrón